Cuando te topas al amor de tu vida, carajo Bueno chico hermano, se arranca el partido Y si no hice intro, ando décimo de la 2 Al fin volvemos a este dato Y esperemos que Chivas se debe entregar para el local O que ya andaremos el siguiente marcha Que vamos a traer la mejor información Ando malo, no es chico De las cervezas De las cervezas De las cervezas El equipo de Dorado, nomas haciendo tiempo Y Chivas con 6 refuerzos En la alineación No puede generar fuego Ni ponerse frente a la portería de Dorados Me queda ni agarrarla Men... Sonidos Sonidos A la relación Sonidos 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 ¡Sí, sí, sí! Con un partido que para mí no pasaba nada Se animaron y ya se ponen adelante Y si empatando Estaban haciendo un chingo de tiempo Ahorita ganando Créanlo que va a ser muchísimo más Que el árbitro lo está permitiendo Bueno, Chivas hermanos Acaba el primer tiempo En el cual el rebaño sagrado No ha podido hacer absolutamente nada Creo que a estos jugadores les falta Contra de metarse bastante Creemos que en este segundo tiempo Nos vaya muchísimo mejor Cuando se pongan las pilas Este es el segundo tiempo Y esperemos que esta vez Si salga Chivas con todo Ya se hicieron dos cambios Un joven, el Chino Martínez Y también un intervío El pano Está señor Rocco invitándome Es increíble Buenas, Chicote ¡Gracias! Es como anota Dorados El segundo gol El partido Esto ya se puso bastante, bastante mal Ahí está la cara de un chivo Decepcionado Esos son huevos Vean nomás Alexis Está madreado del hombro Pelea Increíble Esos son Luches Chivas lo sigue perdiendo Dos a cero ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gol del Chicote, carajo! ¡Venga! ¡El primer gol del Chicote con el rebaño sagrado! ¡Lástima! ¡Minuto ya de compensación! ¡Pero qué huevos Chicote! ¡Qué huevos cabrón! ¡No me defraudes nunca este destino! ¡Gol! 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 ¡Gol!